tanto en Europa como en los Estados Unidos. Entonces, como nosotros estamos en una fase de organización del partido, de afiliación de miembros, bueno, pues entonces, cuando tenemos determinada cantidad de miembros, el presidente del partido viene y lo juramenta. Ahora va a estar aquí el próximo sábado, en el sábado él va a escuchar a productores en la tarde, a las 5 de la tarde va a escuchar a productores, sobre todo productores de ganadería, de leche, de carne. El presidente lo va a escuchar, se va a reunir con ellos y va a escuchar sus inquietudes en este momento tan difícil de la República Dominicana, donde la inflación campea por sus fueros. Entonces, luego, el presidente va a asistir a una cena que le hace el sector externo de la fuerza del pueblo, en una residencia de Torre Alta, donde 200 empresarios de distintos sectores, turismo y de otras áreas, van a compartir con el presidente Leónel Fernández. Entonces, eso será una cena, ¿verdad?, y será una gran actividad, porque veo que va a ser desde ya una actividad exitosa. Entonces, el presidente Leónel Fernández, al día siguiente, va a ser la gran juramentación de jóvenes que se decidieron a formar parte de nuestro partido, en Playa Dorada, en el salón de convenciones. De esta manera que esa va a ser una gran actividad. Nosotros estamos trabajando en cada día hacer más grande nuestra organización política a la fuerza del pueblo. También el presidente Leónel Fernández va a hacer una rueda de prensa, una rueda de prensa, y lo vamos a invitar a todos ustedes para que le puedan hacer cuantas preguntas puedan, se necesite. Esa rueda de prensa se hará en mi residencia, en mi casa, donde le hemos hecho otras actividades. Otras veces, ¿verdad? Va a visitar a la casa de Doña Eridania, como siempre, que es su amiga. Va a visitar también a la casa de la diputada, de los Rivera. De Ibania. Así es. Y, bueno, y luego parte entonces a Santiago a cumplir compromisos. Esto será en la mañana, en horas de la mañana. En horas de la mañana y...